Más de 20 jóvenes, estudiantes del Instituto Miguel Arreinaga, comenzaron sus prácticas de béisbol de cara a los juegos escolares del departamento para representar a su centro de estudio. Los entrenadores están muy entusiasmados con el proceso de preparación, cuyo comienzo ha sido de lujo. Estamos preparando con tiempo a estos jóvenes para que ellos lleguen al campeonato bien preparados, sobre las técnicas más sencillas del béisbol. Que ellos nos demuestren su actitud de querer formar el equipo. Se está haciendo como una evaluación a cada pelotero para nosotros con el profesor Juan Carlos y ver en cada pelotero las cualidades que ellos tienen. La edad para este campeonato escolar está entre los 13, 14 hasta 16 años como mínimo. Cada día de entrenamiento es de mucha exigencia, porque no se trata de entrar a las jaulas y batear. Primero se debe adecuar los músculos a los movimientos propios de este deporte. Yo juego desde los 6 años béisbol. Ya he tenido bastantes experiencias jugando béisbol juvenil e infantil. Ya este es otro paso más grandecito para lo que es el béisbol para mí. ¿Cuál es tu plan en esta liga? Pues ayudarle al equipo y si es posible tratar de sacarlo más adelante. La competencia departamental de los Juegos Escolares comienza en pocas semanas y los jóvenes están entusiasmados de vestir y defender la camiseta de la Reynaga con espíritu deportivo. Primero pues, de lo primero fue que hicimos ejercicio, calentamiento y después agarramos y ahorita vamos al bateo. ¿Cómo te sentiste? Capacitado, como le dije. ¿Vas a jugar como jugador de cuadro, como lanzador? ¿Cuál es tu posición? Bueno, como picheo yo. Esta etapa de acondicionamiento físico se realiza en las jaulas de bateo de los hermanos González en el barrio Lucidia Mantilla, al sur de Matagalpa. Están prestándoles las jaulas y apoyándolos con las máquinas pues para que se foguen un poco más y mejoren sus habilidades. Es una manera de incentivar a los jóvenes, pues yo me siento satisfecho y alegre que pues estén ocupando algo que me pertenece a mí y que también les pertenece más a ellos porque son los que aprovechan la utilidad de las máquinas y de las jaulas también. Los hermanos González están en toda disposición de apoyar a los estudiantes que quieran practicar el deporte rey de Nicaragua en competiciones organizadas por el sector privado o público de Matagalpa. Con imágenes de Yes TV en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.